¡Buenos días de noche de SodrenaSV! Y aquí estamos en el siguiente capítulo del Fidebiz Monster Y bueno, creo que ya tengo los Force Fiel Emitter estos Sí, porque necesitamos 4, o sea, necesitamos 8, vale Necesito 2 más de estos, vale Ajá, o sea, sé que me falta más de estos Voy a crear más de estos Hierro Martillos, tío, porque gemachos se van como si no hubiera un mañana, tío Hay una máquina que lo hace, pero es que es muy lenta, tío, esa máquina Vale Y ahora esto Así Eh, me falta el resto Vale, 31 Y esto 4 No, necesito más Ah, vale Entonces, a ver, con esto Hacemos ahí 9 Sí, vale Tal Alvance tengo 2 Necesito más Ah, vale Vamos a ver Eh A ver ¿De dónde lo puedo sacar? Eh, quieto Mierda Mod A ver Lo voy a sacar de aquí Esto Aquí Perfecto Vale, ahora Esto y esto Cable de este Vale Y esto Y esto Me hacen cable de ese Espero Y ahora en el anterior capítulo dejé aquí Un montón de rubber Vale, 64 Perfecto Y ahora Vale Vale Y ahora me falta reston Que no veas Cómo se van los materiales ¿Sabes? Flipas Sí que es una armadura Cheta Pero, joder Se va como la madre que la parió ¿Sabes? Ay, me he puesto un armadura de la fuerza fiel ¿En serio? Este Eh Vale Vale, vale, vale Ahora Vale Pues ya tendría todo Menos El advance machine Vale Que para eso voy a necesitar Eh Bronze Que no tengo Que no sea en bloque Eh Tin Y hierro Era, ¿no? Sí, creo que sí A ver Eh Sí Iron Bronze Y tin Vale Iron Bronze Y tin Voy a coger Martillo A ver Eh Es que macho, tío Mira cómo se va esto Joder Vaya tela, tío A ver Vamos a hacer aquí Así Ahí estamos A ver Eh Espera No sé cuánto Vamos a necesitar Pero vamos 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 a hacer Así tío Mismo Espérate Porque me falta este Vale Por poner un ejemplo 18 Supongo que tendremos suficiente No sé A ver Esto lo metemos aquí en el compresor Vale Ahora voy a coger Eh Carbón Y voy a ponerlo Aquí En el pulverizer Vale Eh A ver Eso es para el jetpack Correcto Ahora necesitaríamos algo El shock absorber Por ejemplo Servo motor Vale Dos servo motor Que es esto Bueno Este no es difícil de hacer Me faltaría Un chip Dos chips Me faltaría Dos chips por aquí Dos servo motor Por aquí Eh Y me faltaría Dos de lana Dos de lana Botas Shock absorber Install Vale Ya tendremos eso también Ahora voy a hacer Dos más De estos Que lo vamos a necesitar De estos Vale Y Y Y Vale Esto está dándolo todo A ver Que más Vamos a instalar Hombre A mi me interesaría Esto Vale Son cuatro servos más Vale Son cuatro servos más Vale 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 Me falta esto Con lo cual Necesito más Joder Eh Mira Esto 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 A ver Método 2 más ¿Así? ¿Puede ser? Yep Vale A ver Sprint Assist Yo lo pongo todo a tope No tengo complicaciones Luego le instalaremos la batería porque claro Necesito una batería Vale Ahora Voy a necesitar más De esto Mirad como se va el hierro tío Vaya tela Vale Esto por aquí 25 Vamos a coger eso Vale a ver ¿Cómo va el... esto? Sulfuro tío Lol Esto Y esto Necesito más tío Necesito bastante más Como el doble o una cosa así No A ver 2, 8 No No Está bien así Incluso esto ya lo puedo terminar también Voy a poner esto Y así Vale A ver Voy a guardar el diamante Esto Perfecto No creo que le daba la dirt En fin Vale Ok Perfecto Perfecto Vale Pues Ya parece que vamos a tener esto ya Voy a poner Esto A Quemarse también Aquí está el tin Vale Vale No se vaya haciendo eso Vale Perfecto Joder Me voy a terminar eso Coño A ver Esto Lo vamos a plantar por aquí Nos viene bien Vale Y esto También lo vamos a A recoger Vale Mientras que se hace eso Porque necesitamos tener Uno de estos Por si necesitamos Tintes verdes Que ya sabéis que Se utiliza bastante Vale Comemos un chuletico A ver si hace esto Tío Bueno Como veis El sistema este que hicimos En el anterior capítulo Funciona que te cagas El tema de cambiar la energía Va muy bien La verdad Vale Ah Voy a mirar Que voy a necesitar Para Para hacerme Esto Lo de la luz Esto me interesa Luz capacitor Uno de los tonidos de hierro No me jodas En serio Uno de globstone Y dos de hierro He dicho Flipas Esto para qué Yo que sé Ha molido toda Mira Por poner algo Lo de pico y eso Eso me da igual No lo voy a utilizar Logistic pipe Ud Config tool Lo configuro yo Oh no Eh vale El blade launcher este Uff Plasma cannon Railgun Uff El blade launcher Me interesaría MV capacitor Y servomotor Vale El este Es difícil de hacer O que No Joder Anda que no han complicado El energy crystal Me cago en su padre Vale Y esto era Vale Ahora me faltaría Un circuito Un electronic circuit Y un Uno de estos Vale Servomotor por un lado Ok Y ahora Era Cuatro diamantes Redstone No Esto había que Macerar No puede ser No Hostia Lo tengo que pasar Por el macerador O sea No puedo hacerlo En el pulvericer Tiene que ser En el macerador ¿No? Joder En fin Vale Pues ahora lo haremos Vale Ya tenemos eso Ahora Necesito Esto Otra vez Eso Por ahí Hacer Otra vez Esto Vale Y hacer así Joink Pam Y pam Vale Y con esto Ya puedo hacer esto En teoría ¿No? Me falta esto Tío Me cago En su baba Ok Dios mío Que Asquete Va a ser un capítulo Todo de crafteo Chicos Es lo que hay Vale A ver Ocho por aquí Esto por aquí Necesito más reston Y si no La reston ¿Sabes? Se va poco lenta La cabrona Flipas ¿Sabes o qué? No Madre de amor hermoso Vale Claro Ahora necesito más de estos Para poder hacer No Espérate De esto Necesito ocho Tío O sea Ocho Sí Necesito ocho En serio Me cago en Hostia Puedo mirar el crafteo Directamente de la máquina LOL Que guapo O sea Directamente de aquí Puedo mirar el crafteo Que chulo Mola Vale Ocho Ahora sí ¿No? ¿O qué? O aún no Joder Al fin Cuatro LOL Jetpack Install Vale Ahora Tengo que hacerme Pues una batería Por ejemplo esta HV Vale Necesito uno de estos Vale Necesito hacer esto Y esto Necesito hacer esto Para poder hacer esto Necesito un macerador Me cago en Vale Vale Necesito un macerador Espérate Necesito un macerador Ajá Ok Vale No es tampoco El fin del mundo Pero me cago en la leche Joder A ver Esto Vale Ehm Vale Necesito Necesito Esto Esto Para poder hacer Esto Vale Y ahora Uno de estos Ok Y ahora necesito Dos de estos Y Tres de Flint Y ahora Si no recuerdo mal Tres aquí 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 Y Tu puta madre Aquí Macerador Perfecto Ok Esto Lo voy a hacer así Ehm Vale A ver Que no feo El macerador Me han dicho ¿Sabes? Claro Aquí si que lo hacen ¿No? Que hijo de perro Aquí si que lo haces En fin Vale Esto En la pila azul Lo tengo que macerar También Bueno Y el resto No vale Voy a macerar la pila azul O sea Voy a Supongo que se podrá pulverizar No sé Voy a Yo que sé Voy a 16 Mismo Tiene que ser En el macerador Me cago en la leche De verdad Esto Esto ya lo puedo guardar A ver Esto lo puedo guardar Esto lo puedo guardar Esto también Ehm Esto también Ok Vale Tres Y Y Y Y Y A ver si termina Ehm 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 Vale Cuatro por aquí Y esto sería De seis Con seis sería suficiente O sea Tampoco Vale Pues nada A ver si Termina eso Es que no quiero cortar Porque quiero hacer una prueba A ver si puedo subir directamente el capítulo Sin tener que renderizarlo Entonces Quiero hacer eso A ver Voy a poner a comprimir esto Y así ya lo tenemos también Esto Lo hemos comprimido Comprimiendose también Ehm A ver Que más Que más Que más Que más Quisiera yo Saber Que más Querría hacer Ehm Tengo tres cabezas De De zombi Así como que no quieres ¿Sabes? Que esto Utilizas Fireworks Tío En serio Para hacer Fireworks En la cabeza Tío Lol Si puede ser Que cuando lances El firework Te salga A la cabeza Que haces Puede ser Tengo que hacer Los grados Para esto Tío Esto va demasiado Delento Macho Pero es que Los grados Son una mierda Claro Yo esto Aún no puedo Hacer nada No puedo Hacer nada Porque no tengo Energía Si no Aquí podría poner Luces Que es lo Que realmente Lo quiero ¿Veis? Ahí abajo Pam, pam, pam Pero no hace nada Porque no No envía Se queda así La mano un poco WTF Pero bueno Vamos Ah mira Espera Voy a ir haciendo El otro Que lo tenemos Que comprimir También Joder Que asquete Tío Cuando lo hacen así Que quieren complicar La vida Vale Esto es El endere Dust Esto ya terminado Esto lo hacemos así Y esto conseguimos En teoría El este ¿No? Directamente El Energy Crystal Sí Vale Qué manera de joder De verdad Qué manera de dar por saco Ah Esperaros Que tengo que hacer Dos avances circuit Ah Espérate 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 Uno por aquí Vale Dos avances circuit Perfecto Vale Eso por ahí Y ahora Tú ya has terminado Yep Vale A ver Y me falta Esto La patrón crystal Bien Y HV capacitar Yeah Vale Ahora Aquí Energía Install Pum Pum Vale De momento Ya corro Vale Eso es buena señal Correcto Vale Ahora aquí Al Lol Amigo Espera Me dio que hiciera Lol Lo que pasa Que no veo yo Si esto Ah Pues si que ilumina Si Hostia Y tanto Que guapo Tío Lol Lol Que bueno Tío Nunca había hecho esto Con el Con el modular este Pero mola A ver Uno Aquí Ahí Y Ahí Con esto Ya está todo iluminado O si es que No No hay más No hay más Está todo guapo Porque puedes Puedes iluminar Las cosas A distancia Tío Y eso Mola Mucho Lo que pasa Que el color Es No me gusta Tío El color Coño A ver Yo creo Que es el rojo Tío El rojo Mola Vale A ver Amigo Eso es otra cosa Claro Gasta Un K De energía Cada Esto Interesante Debería De Hacer Uy Bo Hostia Tengo que hacer Un MF Por lo menos Tío No En verdad Debería de hacer Un MF Seguro Ajá Mola Si Me gusta Me gusta Más el rojo Mi color Jejeje Está todo guapo Porque parecen así Luces de emergencia Y dan luz Tío Está todo guapo Y ya no tengo que ir Andando con Antorchas de mierda Coño Que asco Vale Pues Yo creo que vamos a dejar El capítulo por aquí Si Vamos a dejar el capítulo Por aquí Yo ahora lo que voy a hacer Es A ver MFSU Vale Voy a craftearme El MFSU Si Si Voy a craftearme Esto Si Si Porque es que si no Hacerlo ahora No 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 porque es Mucho tiempo Y Lo engancharé Pondré la MFSU Aquí Vale Aquí Ah Ahí Vale La pondré aquí Y así Obtendremos energía de aquí Y se irá cargando Y tendremos ahí un almacén De energía Si Eso haré Vale chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós